Vamos a hacer una sopita de verdura casera que está buenísima. Necesitamos media cebolla, dos zanahorias, un calabacín, unos 30 gramos de mantequilla, 300 gramos de jamón serrano así cortadito y dos ramitas de apio. Un poquito de sal y una pastilla de caldo. Comenzamos picando la cebollita. Así bien picadito todo. Ay, perdón. Lo ponemos en una olla express. Bueno, aquí tenemos ya la cebollita picada. Vamos a añadir este trocito de mantequilla y vamos a cortar el calabacín y las zanahorias a cuadraditos. También vamos a añadir una patatita. Una sopa calentita para el invierno, para los días fríos. Así, a cuadraditos pequeñitos lo cortamos. Y lo mismo haremos con la zanahoria. Vamos añadiendo aquí la verdurita. Bueno, vamos a poner también la zanahoria a cuadraditos. Añadimos la zanahoria. Vamos a añadir también el jamoncito. La pastilla de caldo. Un puñadito de sal. No mucho, porque el jamón es saladito. Y vamos también a poner el apio. Le quitamos esta parte que está de bolín y lo vamos a cortar. Añadimos el apio. Y vamos a añadir también una patatita. Lo cortamos a cuadraditos pequeñitos también la patata. Lo vamos a poner en la olla este con dos litros de agua. Una vez que pite la olla es tres, quince minutos. Esta olla es rápida. Miren la instrucción en la olla y dependiendo que olla tengan, calculen el tiempo. Bueno. Añadimos las patatas. Vamos a dejar que se derrita la mantequilla y se doren un poquito las verduras. Antes de echar el agua y cerrar la olla. Bueno, ya tenemos un poco doradita la verdurita y el jamón. Con la mantequilla vamos a añadir dos litros de agua. Ya los hemos medido. Tapamos la olla. Y lo vamos a dejar los quince minutos que hemos dicho. Bueno, pues ya hemos destapado la olla porque ya ha pasado el tiempo. Y la vamos a dejar diez minutos cocinar más para que se trabe el caldito. Una vez transcurrido los diez minutos, ya apagamos y la servimos. Aquí tenemos la sopa de verdura que huele estupendamente, buenísima, calentita y muy sana. Espero que os guste mucho. La sopa de verdura de Aula es fácil, que como habéis visto, es muy fácil. Gracias. 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 Gracias.